A ver, Kevin, ¿qué estudias? La verdad que ahorita no estoy estudiando porque me estoy recurseando, pe. ¿En qué te recurseas? ¿Qué haces? Mira, la verdad que ahorita acabo de vender un poco de raspadilla, pero sin helar. Entonces el negocio no está muy bueno que digamos, pe. Oye, pero si vende raspadilla sin helar, ¿se está abogado? Es que esa es la raspadilla para la gente que está saliendo ya, ¿tú sabes de qué, pe? ¿A cuánto sale la raspadilla? ¿Un son cincuenta? Tienen nombres, chicos, se han puesto un nombre, se han puesto una chapa, se han puesto algo. ¿Cómo se llaman? A ver. Mudos, callados. ¡Los mudos! Muy bien, Freddy, a ver. Freddy, cuéntame un poquito, por favor, Freddy, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes, Freddy? ¿De dónde vienes? I'm sorry, I don't speak English. I'm sorry. I don't understand you. Ah, hable en inglés. ¿Y has venido con alguien, acompañado? Oh, yes, hoy es lunes. Y dime una cosa, ¿tienes enamorada, Freddy, querido? A veces. ¿A veces? ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué días tienes enamorada? ¿De lunes a viernes, domingo? ¿Cómo es? Los fines de semana. Ok, ¿y qué hace con tu enamorada? ¿Dónde la llevas? A comer tacacho con cecina. O sea, ¿eres de la selva, entonces? De tabalosos. ¿De qué parte de la selva eres? De tabalosos, ñaña, por favor. Ah, y dime una cosa, ¿alguien en la selva te ha dejado, digamos, con, o sea, marcado? ¿Así que no te olvides? Por supuesto. ¿Nombre? No te puedo decir porque está trabajando aquí. Voy a entrevistar a nuestro siguiente participante. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Acá, Pe-mana, un saludo para toda la gente que está allá en su casa viendo esto es a vacilar porque este programa está de la pura Magdalena, un ablónaco, un tríngulo y un ablónaco, un ablónaco, un ablónaco, un ablónaco, un ablónaco, un ablónaco, un ablónaco y un ablónaco. Muy bien, esa es. A ver. Hablo más rápido que yo, San Miguel. Escúchame. Hablo más rápido que yo, ese chico. Pobrecito, está con celos. Qué pena. No, no, tranquilo. Qué pena. Tranquilo. No, también no es un momento. Escúchame. Este, cuéntame una cosa, cuéntame si viajiste tú. Chata, tranquila, 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 respetame, hable, 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 respetame, respetame, no estoy molesto ya, hoy día, hoy día no es mi idea, Peter, escuchá, me seguí saliendo por acá y me saco la bucaracha, mirá que hoy no aguanto nada, estoy fastidioso por este muchacho, no se entiende nada de lo que estás hablando, cierra el micro, por favor, ya, cérramelo mejor, Paco, yo te quiero un montón, pero qué quieres que haga, pero hoy no me querés, así que hoy no te quiero, a ver, Kevin, qué estudias, la verdad que ahorita no estoy estudiando porque me estoy recuseando, pe, ¿en qué te recuseas, qué haces? Mira, la verdad que ahorita acabo de vender un poco de raspadilla, pero sin helar, entonces el negocio no está muy bueno que digamos, pe. Oye, pero si vende raspadilla sin helar, ¿está abogado? Es que esa es la raspadilla para la gente que está saliendo, ya tú sabes de qué, pe. ¿A cuánto sale la raspadilla? Un son 50. ¿Y qué sabores tienes? Tengo, mira, tengo sandía, tengo plátano, tengo uva, manzana y camucamo. ¿Y de todos los sabores cuáles es el que más te gusta? Camucamo, pe. ¿Por qué? Ya tú sabes, esa fruta me gusta porque te veo grande, te veo... Kevin, ¿cómo me vas a faltar el respeto de esa manera? Soy tu mayor, ¿cómo vas a decir eso? ¿Te parezco rica? Póntate. ¿Por qué pe? 40 y 20. Ya, escúchame, si tuvieras que darle un 40, yo tengo 69, si tuvieras que darle un piropo, Kevin, mírame bien, mírame bien cachetito, qué rico. ¿Qué me dirías, Kevin? Con ese arroz y este frejol, qué buen tacu-tacu haríamos los dos. ¿Quién es conocer al tercer participante? ¡Ah, va a conocerlo! No se pare de mojar. ¡Armando, bienvenido! Gracias, estoy muy emocionado de estar aquí porque la verdad que no pensé que me iban a aplaudir tanto los académicos. ¿Cómo no te amo a aplaudir? Imagínate, la gente te quiere. Escúchame una cosa, ¿cuál es el baile que más te gusta? El baile del azúcar. ¿El baile de qué? Del azúcar. ¿Del qué? Del azúcar, qué loca. ¿Qué es azúcar? Azúcar. ¡Ah, azúcar! El baile de azúcar, suéltame el azúcar, por favor. Y a ver, quiero que cantes, cantes la canción del azúcar, por favor. En los ojos, arriba. En el pecho, alante, ¿qué dice? ¡Ay, azúcar! Y a la derecha, y a la izquierda. En los ojos, arriba. Y en el pecho, alante, ¿qué dice? ¡Ay, azúcar! Muy bien. Una pregunta, Armando. Tal vez, vamos a jugar. Ya. ¿Estás listo? ¿Preparado? Ya, preparando ya. Ok. A sus lugares, posiciones, ya saben cómo es el juego. Un minuto, primera ronda, posiciones. Vamos, Kevin. Vamos, Freddy. Vamos, Armando. ¡Vamos, académicos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Malditos! ¡Vamos con la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! ¡Arranca! ¡Dale, que empezó! ¡Apúrate! ¡Dale, Kevin! ¡Dale! ¡Salta, mamito! ¡Salta! ¡Elívate la pierna! ¡Elívate tu pierna, bebé! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡No! Eso sí que lo dejó. ¡No la cuenta! ¡Como hay una turuleca! ¡Apúrate! ¡Vamos, cabezazos al juego! ¡No! ¡Cabezazos al juego! ¡No! ¡Ale músculo de cabeza, Kevin, eh! ¡Le encanta! ¡Apúrate! ¡Escúchame! ¡Hay una parte que te puede golpear uno en la cara! ¡Es que agarra esto! ¡Apúrate! 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 ¡No tengas miedo! ¡Agarra el palito, mi amor! ¡Agarra el palito! ¡Eso! 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 ¡Biker! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, Marro! ¡Veinte segundos! ¡Ay, Marro! ¡Ay, Marro! ¡Qué pena! ¡Tú puedes, tú puedes, Kevin! ¡Tú puedes, Kevin! ¡Ale, dale, dale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Dale! ¡Y se va la cuenta, académico! ¡Cuéntame, amigo! ¡Diez! ¡Dueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tri! ¡Tro! ¡Uno! ¡Y acha! ¡Bien! 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 ¡Bien!